Yo convivo con dos cosas, el dolor cervical y la culpa, y seguramente el primero es provocado por lo segundo. Está siempre metida en mi cabeza como ese amigo hago a fiestas de las pelis de adolescentes, montándome una corte internacional cada vez que le hablo mal a alguien, que le levanto la voz a alguien. ¿Eso quiere decir que soy una buena persona? No. Yo seguramente hago peores cosas que las que hago buenas. Pero me pone un límite, me frena. Eso es lo que creo que hace la culpa. Para mí la culpa me ha salvado muchísimas veces de ser un cretino. Y me se ha quedado simplemente en un burques un poquito egoísta. Yo sé que muchos estáis pensando, es que la culpa no está de moda. Porque la culpa es tóxica, la culpa es destructiva, es limitadora, es asfixiante, discrimina. Pero una miaja de culpa, una lasca, una mirrusca, un pichintún, esto lo he buscado en el diccionario, ¿Qué es pichintún? No sé, venía, yo busqué pizca, sinónimos, pichintún, no sé si alguien lo utiliza, pero pichintún, pichintún. ¿Alguien utiliza pichintún? Yo creo que eso fue el becario que se le quedó lo del Lore Ipsum, de que aquí tengo que rellenar las palabras. He cogido una palabra chilena, porque aquí somos de todo el planeta. En Chile nos escuchan, ¿eh? Pues mira, para Chile. El tercer país de segundo de Latinoamérica. De hecho lo pensé, lo he dicho por Chile. Pues esa pizca, esa lasca, es la fina línea que nos separa de volvernos gilipollas. O lo que es lo mismo, anarcoliberales. Es, viene a ser como la canela, ¿no? Que a todo el mundo le parece asquerosa, pero un poquitín asienta el sabor, ¿no? Pues es esto. Yo a... O por Tegasmin no tiene culpa, la verdad. No, no la asienta. No, 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 yo no digo que la... A la Rosa Quintana tampoco. Yo estoy hablando de mí, yo estoy hablando de mí. Sí, sí. No digo que... Yo de los demás. Claro, pero yo no te digo que la culpa la tenga que sentir todo el mundo, todo el mundo la asienta. En mí. Una pizquita, una pizquita me viene bien. Y de hecho, al preparar esta reflexión, empecé a buscar qué es la culpa. ¿Qué es la culpa? Biológica y socialmente. Y es un sentimiento de malestar que está relacionado con los estándares éticos de ese momento. Es decir, el contexto sociocultural condiciona mucho la culpa. Porque a lo mejor no es lo mismo una culpa que podamos sentir nosotros que la que sentía una azteca. Que a lo mejor era porque, oye, me debía haber comido el corazón que me ofreció del preso y no me lo comí. Esa es la culpa. O un racista que se siente que no ha sido lo suficientemente racista. Tendría que haberle dicho algo a ese negro. Tendría que haberle pegado un poco. Claro. La culpa es muy gruesa. Hay que tener cuidado. Porque a lo mejor te hace sentir mal porque has llegado tarde a un sitio o porque no has ido a misa. Hay que tener cuidado. ¿Y cómo la regulamos? ¿Cómo la regulo yo? ¿Cómo la termorregulo? No lo sé. No sé cómo lo hago. Voy cambiándola. Creo que mucha gente diría, no, hay que leer, hay que ver películas y viajar. Y igual no, porque igual Hitler viajaba, veía películas y le encantaba a Chaplin y pintaba y era Hitler. Pero sí que creo que hay que analizarla. Hay que meterse en foroculpas y hablar con otras personas para ver cómo regulas tu culpa, cómo la equilibras. Por ejemplo, yo no le doy valor a un montón de normas morales que otra gente sí que le da valor. Esto lo hemos hablado muchas veces. A mí mentir no me parece del todo mal. Depende del contexto. Depende del contexto. Pero me parece que es una buena manera de que dos personas se vayan felices a casa. Por ejemplo, si yo te digo, tu libro me ha encantado, tú te vas feliz, yo me voy feliz, y a lo mejor me ha parecido una mierda. Que en este caso es real porque es que es buenísimo. Es muy bueno. Es un libro increíble. Y los dos para casa felices. Pero, sin embargo, de repente, hablando con otras personas, esto lo ha dado un poco las redes sociales, escuchando otros puntos de vista. Tú, por ejemplo, mentir no te parece bien y me das tus argumentos. Esto te va cambiando, va colocando el centro de la culpa en otro sitio. Y a lo mejor yo dentro de un tiempo empiezo a sentir culpa por mentir y empiezo a no mentir. Porque la culpa al final es para que cambies. Ahí te atizan. A ver, depende del contexto, ¿no? Depende del contexto. Si hablábamos el otro día con Ángel Martín, que era como que hay veces que yo le dije, hay una fina línea entre ser honesto y decir la verdad que decía, bueno, entre ser mal educado y ser honesto, decía, bueno, no hay una fina línea, que son cosas difíciles. Es muy complejo. Es verdad que hay veces que es que la mentira se requiere para que haya concordia social. Claro. Pero si alguien te argumenta que es mejor ser honesto, te puede provocar luego culpa. A mí me han cambiado muchísimo. A vosotros nos ha pasado que os cambian el peso de la culpa, pero no digo solo en una dirección de empezar a tenerla, sino de perderla. Nosotros cuántas veces nos hemos sentido culpables en el pasado por cosas que ahora nos dan igual. No, pues eso. Hay que estar todo el rato regulándola, analizándola, para calibrarla. Entonces, yo he decidido que me quedo con la culpa de lo del corneto.